Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿por qué no se ve esto? Eh, no te mires los de LoL porque los de LoL ya no subo nada, tío Vale, buenos días, buenas tardes, buenas noches Capítulo 300 de Isaac o 340, ¿enseña las tetas? No Ah, ¿con quién voy a jugar, tío? Me echaré un par de runs como mucho más, eh, y me iré a dormir Bueno, a dormir, me iré a descansar un poquito Repito con Azazel, a ver si voy a repetir con Azazel, quiero matar a The Beast Quiero matar a The Beast con Azazel Tainted Es una cosa ya personal ¿Quién es el ludópata ahora, pingolini? Y sentir la magia de Tuolos, ¿qué es esto, loco? Fruity Bloom, vete a la mierda, loco O sea, también algo de sende, ¿no? Fruity Bloom Cuño, lo que corre No valió la pena entrar ahí, tenía que haber salido con The Full quizá, para sacar medio corazón Vale Vamos a The Beast, mis panitas Ayer nos partió la cara Pero hoy lo conseguiremos Seguro Va a depender un poquito de la suerte Pero yo creo que lo vamos a conseguir Me vendría bien un par de monedas Para la máquina, eh ¡No! ¡Qué asco de personaje! Lo detesto profundamente Vale, monedicas Me hacen falta ¡Hostia, una roca marcada, loco! ¡Qué fail! Concentración Hombre, es que realmente el truco de Asasel es pegar a melee y luego pegar normal, ¿no? Vale, está muerto Grande Vale Facilito Bola 8 ¿Empezamos ya con los objetos de mierda o qué? Bueno, bola 8 no es tan malo realmente Al menos bola 8 te da probabilidad de planetario Y te puede salir algo bueno Una bombita Por favor Aquel dama ¡Uf! ¡Qué porquería más grande, tío! Montezuma Montezuma ¡Ay, Dios bendito! Eh, voy a meter reroll, chicos Vamos a reolear este puto inicio Que ha sido Malo No, lo siguiente A Thane Es que no me gusta Thane, tío Pero bueno Yo qué sé Menos Menos es nada, ¿no? Sí, ya sé Lo de esta cosa Y pegas Haces más daño Pero Es jugártela mucho, tío A melee Antes sumar a free win, sí No me gusta nada Montezuma O sea Me lo va a llevar Porque tengo Two of Diamonds A ver Este contra enemigos Estáticos No está mal Vamos No es un buen objeto Ni de lejos Vamos A mí no me gusta Tainted Asassel Es que no me gusta nada Nada Pero nada Mapa El sumo de mapa Me encantaría poder llevármelo, eh Sería maravilloso Poder llevarme el sumo ese Vale Esto es muy bien Me gusta Igual puedo sacar algo de dinero de la máquina Por favor Dame una moneda de cinco No Espérate No Era una máquina de reroll Era una máquina de reroll Joder Pensé que era La máquina de donaciones de dinero Pensé que era la máquina del dinero, tío Y me tenía un cofre gris aquí Nada Ya empiezo a estar Tocado, eh Empiezo a estar tocado, tío Empiezo a estar muy tocado Esto no le funciona a ti, ¿no? Qué casualidad Me sale el único voz volador Con el que la limonada no hace nada Qué pasa, dogo Bienvenido, hombre ¿Qué haré hoy? Pues intentar terminar con Azazel Altinded Me gustaría terminar con este personaje Pero Me llevo el regalo Voy a dar el regalo, tío Y me voy a comprar una bomba Vamos a buscar la sala secreta Que supongo estará aquí, ¿no? Debería estar aquí, ¿verdad? Vale la pena, sí Vale la pena Supongo que vale la pena Un poquito autotrol, ¿no? Lo que pasa es que ya estoy cansado Y no me doy cuenta De las tonterías que hago, tío O no mantengo la concentración suficiente Para darme cuenta de que De las cosas que debo hacer Ya está No, no digo que te intentas hacer Sea malo O sea, no es malo per se Pero a mí no me No me gusta nada, tío No me gusta, gusta nada Me gusta mucho más Tainted Caín, por ejemplo Tainted Isaac Tainted Keeper Me encanta, es mi favorito Me encanta Tainted Keeper La bola de Sansón Es un poco Jodida, ¿no? De utilizar ¿Cómo puedo romper esto, tíos? ¿Hay una forma de Hacer que la bola Haga bien su trabajo? ¿Hay una forma De que la bola Golpee aquí? ¿Qué? 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 Llavecita, please Gracias Pide y se te dará Pide Y se te dará No puedo, ¿no? Joder, tío Es que ¡Qué mala es la bola De Sansón! ¿Te Judas es el mejor? A mí no me gusta, tío Fíjate que tampoco O sea, Tainted Judas Tampoco me gusta, tío Uf, gracias Dos llavesitas Me llevo esto Y me llevo esto Tainted Sansón Está bien ¿Por qué está bien? Qué objetos más malos, coño ¡Eh! Le ha dado ¿Cómo? ¿Te va a intentar hacer El solo estornudo? No, gracias Prefiero cortarme la polla, tío No soy yo muy de retos Vaya, hostia Le he calzado Eh... The Hermit No tengo... Tengo cero monedas Cero bombas Cero llaves Maravilloso Podría entrar aquí Y llevarme algún... Hostia, que si sale Brimstone, gente ¿Y si hay un Brimstone aquí dentro? Con la bola de Sansón Ya no puedes ir a matar a The Beast ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada, paso Nada, no voy a entrar No voy a entrar, no voy a entrar Paso Te quedas atorado Y hablas hasta las mitas ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? No, no lo visualizo ¿Eh? Bueno, me devuelven el corazón que he perdido Estúpidamente, además Rotísimo, guapísimo Eh... Lo que tú veas Con ambas cosas Hace una prueba de ambas Quiero ver lo de las estalactitas, eh O sea, quiero ver a qué te refieres Metrónomo Vaya objetos más malos Me están... ¿Qué es esto? Two of Spades Vale Doble Two of Spades Bien No está mal Vale Sale secreto Tiene que estar debajo de la tienda, ¿no? Por cojones, vamos Tiene que estar aquí, ¿no? ¿No está ahí? ¿Y la sala secreta? Mis batidos de Beast Pero en... Pero... A ver De verdad, 100% Que no puedes ganar con la bola Con la bola esta O sea... ¿Es en serio 100%? ¿Es en serio 100%? ¿Es en serio 100%? Te quedas enganchado Y no dejas moverte What? Es que quiero verlo Por mis propios ojos, ¿sabes? O sea, me gustaría verlo Con mis propios ojos Porque no... No lo visualizo Nice Vale Vale, la sala es súper secreta No tengo ni puta De dónde puede estar Cuando te pegan los ultra Celebran, ¿en serio? No me he dado cuenta de eso Bonito detalle Mierda Aún tengo el mod este Que me convierto en The Lost Pentagrama, hombre Algo de daño Gracias Se agradece Vámonos Lo que sucede es que cuando Beast Hace el ataque El ataque del fuego La bola no te permite avanzar Ah Cuando el ataque El que te absorbe El que va absorbiendo Bolas de fuego ¿Te refieres a ese? Bueno, puedes tanquearlo, tío Digo yo, ¿no? Quizá Si llegas con suficiente vida Igual puedes tanquearlo, ¿no? Y te libras un poco ¡Olé! Voy a echarle un par de huevos, chicos Le voy a echarle un par de huevos Infested Cuando las extractivas se caen Si caen encima de la bola Te quedas enganchado Pero Joder, pero Y eso no lo han parcheado todavía Bueno, igual lo han dejado así A propósito Bueno, Gerir Tienes Tienes una bola Con la que romper cosas Y pones bombas Eres un puto genio Aquí si pones una bomba Aquí sí ¡Uf! Bebé ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿no? Ese descuento de Steam Jugosísimo ¡Uf! Jugosísimo también Vale, estoy por tirar aquí La Tiramos aquí el regalo, tío Nos puede salir Rock Button Nos puede salir La RK Tiramos aquí el regalo Vale, me gusta La puto de la sala de secretas Interesante Es muy Muy interesante De las que más De las que más Mira el Whatsapp Un momento, chicos Que me está molestando Ryoushi ¿Pero qué es esto? Ry... Ryoushi, me vas a tener Que prestar un personaje Me vas a tener Que prestar un personaje Ryoushi O sea Contexto, nada Un juego que estamos jugando Un token, sí Después es Echo Chamber Rock Button O RK Pero es en la secreta O en la super secreta Es en ambas, ¿verdad? O sea, la secreta Y la super secreta Comparten Comparten pool ¿Cierto? Coño Es la misma pool Vale Pues igual me la juego, tío Igual me la juego, eh Río, pero eso parece Parece que está ¿Qué está pasando de Río? Vaya bumping, ¿no? Uh, Rotten Baby No está nada mal Rotten Baby Me gusta Rotten Baby La diferencia en la super secreta En la super secreta Puede ser siete cosas Que en la secreta no Como la sala de Iman Error Por ejemplo Pero la pool de objetos Es la misma Dame un Dame un muñeco Río, anda Vale Le puedo dar vida a este señor ¿No? Vale Como este señor Me da un objeto En plan de pacto O algo así Vamos a triunfar bastante Algunas alas super secretas Pueden convertir corazones Uh, la marca Gracias, bebé Te como los cojones Chicos Eh Sebas, lindo Decidid Sala secreta El regalo O sala de ángeles Decididlo Ya mismo Ya, rápido Que voy al boss O sea Tomando una decisión Ya Ángeles Uff Uff Vale ¿Qué vas a hielo? Buenas tardes Buenas noches Buenos días Vale Tengo la puta corona de luz Vamos a matar a este tío Ay, que no hace falta Poner bombas Harrier Tiramos el regalo aquí O lo tiramos en la secreta Puede salirme un RK Gente Si me sale un RK O rock button Tendremos clickbait Para YouTube Seguro Tendremos clickbait Para YouTube Seguro Voy a jugármela Me la juego Me la juego Chicos En la super secreta Bueno La glitch crown Los pedestales Rápidamente Se rerolean Entre 5 objetos Distintos Iba Nada mal tío Nada mal Nada mal Nada mal Primera vez que cojo este item Primera vez Que cojo este objeto Primera vez Primera vez ¿Sigue para YouTube? Sí Tenemos clickbait Para YouTube ya Tenemos clickbait Para YouTube Chavales Que bien sienta A grabar un vídeo De Isaac Y que salga Un clickbait guapo ¿Sabes? Coño Coño No, no he terminado The Beast Me queda The Beast Y Los de Tower No la quiero Y Delirium 22 de daño Sudores fríos Si pierdo Por culpa de la bola Hombre A ver Hostias Que cojo tío Los clavos Cogemos clavos O intentamos O intentamos coger Un cojoint Hay muchos cojoint Lo que menos quiero Es el mando El mando No lo quiero Para nada A ver Esto pues es una putada Ya, ya sé Ya sé que es difícil Coger el que quiero Siguen un patrón A ver Los clavos Son clavos Un, dos, tres Clavos Un, dos, tres Clavos Un, dos, tres Clavos Un, dos, tres Clavos O sea Los clavos Siguen un patrón Creo que Voy a coger los clavos Yo creo Si me equivoco Y cojo un cojoint También es worth it Mierda Coño Soy malísimo Bueno, pero no está mal Este tío, eh Este tío imita Mis lágrimas Y mi daño Así que worth it También Hola Tizane ¿Cómo estás? A ver Voy muy mamado Tío Estoy Estamos en qué? En Depths 1 Perdón Estamos en Depths 1 Y ya voy ultra fedeado O sea Hermano El birthright Necesito el birthright Por favor Herrier Coge el puto Birthright El birthright Hay que coger el birthright King baby King baby Moneda Birthright ¿No? Con king baby Saco cojoinet Pero quiero el birthright Mi puta madre ¿Por qué birthright? Porque duplica el tamaño Del brimstone No mentira No, no duplica el brimstone Duplica el estornudo Duplica el estornudo Bueno, pues me viene bien BF Y king baby King baby Creo que es a cojoinet Y BF Algo más grande A los compañeros Tanto a Bueno, los chiquitines No sé qué coger, gente ¿Qué cogemos? ¿Bifright o BF? O cojoinet Ay, no sé Mira, al azar Puto asco, tío Eh, perdón Espera un momento Está mejor que se ve el chat Y se ve como se estáis riendo de mí Ah El problema de la corona de luz Es que si recibes cualquier impacto La pierdes Oh, qué rico Qué rico Vale, quiero el Sintol Espérate ¿Es Sintol? Es Sintol Bueno, Sintol, Roid Rage y Adrenalina, ¿no? Ah, no Sintol y Roid Rage A ver si puedo cogerlo, tío Vale Matchbook Sintol ¡Me cago en la puta! ¡Qué difícil es esto! Dios lo que hay aquí, eh Vale, de aquí nada De aquí la escalera sería Dios también Pero aquí tenemos Sacred Heart Necesito Sacred Heart Gente, Sacred Heart Aquí tenemos God Head Tenemos la Spirit Sword Está también, eh Holy Light Aquí tenemos el Orbe Nada, pero prefiero Sacred Heart, eh Heria, por favor Por tu puta madre Revelation o Sacred Heart ¡Toma! ¡36 de da... ¡Dios! 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 ¡62 del año! God Head Heart no es tan bueno Sí, exacto God Head Heart de repente Está nerfadísimo, tío Es muy épica la run, eh Con la corona esta Madre mía Buena, geria Muy épica la run, tú Sudores fríos Genial Elegir pollas Lo que pego Lo que pego, chaval Pego Casi tan fuerte Como os pegaba Vuestro papayito borracho Por las... Como tenías 12 años Casi tan fuerte, eh Dios Toma El Bidroy me habría venido bien Para el estornudo Para aprender a usarlo Aquí, hostia Un soy milk Uh, verde A ver, cualquier cosa Menos Cualquier cosa Menos el perrete Por favor Aquí que me vendría bien Gente Gelo no estaría bien No estaría mal, ¿no? Gelo ¿Qué música te gusta? Un poquito de todo Indie rock Eh, power metal Pop rock Bueno, espérate Soy milk Gente En la de arriba Bueno, pero aquí no sé qué coger, eh Vale, hielo Perfecto Hielo está muy bien, eh Gente Un soy milk Sería increíble, ¿no? Porque soy milk Vale, pierdo daño Pero no tendría que recargar El brimstone Me renta Gente Me renta soy milk Me bajaría el daño Pero me bajaría un 80% El 80% de 62 ¿Cuánto es? 48 Me quedaría en 14 de daño 14 de daño Con soy milk Yo creo que es una fumada, ¿no? Ah, si me pego Es verdad Si me pego empierto Más daño, loco Entonces mulligan Yo creo, ¿eh? Me llevaría entonces El mulligan, tío Mira, ¿lo hacemos al azar o qué? Gente, al azar Al puto azar Bueno, los tiplot no están mal No están mal, no están mal No están mal, no están mal No están mal No están mal El año También K-77 Los tiplot puede Sustituir a la corona de luz Y me la quitan Vale, aquí me gustaría llevarme options Bueno, rompes ahí O tengo un esquema, coño Me gustaría darme options aquí Qué bueno soy, ¿no? Qué bueno soy, ¿no? Intenta coger el ítem Cuando salga el ítem Antes del ítem Que esté antes del ítem Que quieras Es lioso Es lioso Pero se entiende Dice Intenta coger el ítem Cuando salga el ítem Antes del ítem Que esté antes del ítem Que quieras ¿Lo entendéis, no? Es lioso, chicos Pero yo creo que se entiende ¿Qué es esto? Mierda No pude cogerlo Se entiende, ¿no? Vale, se entiende Bitch Vale, hay algo aquí que valga la pena No hay ningún objeto que valga la pena Ahí ¿Y aquí a la izquierda? Nah, tampoco no hay nada que valga la pena Thank you ¿Y aquí? Magic Mushroom Hostia Magic Mushroom Chavales Magic Mushroom, ¿no? ¡Toma! ¡35! Tengo 97 de daño Loco Gente ¿Qué está pasando? He cogido todos los multiplicadores de daño del juego Todos Abre, tonto Abre, bobo Abre Yo creo Se viene full clickbait Se viene full clickbait, tío Espero que estéis preparados para el clima Que le vuelve a tirar este vídeo Toma ¡Eh! Cricket No, Cricket ya no Con Magic Mushroom No hay más multiplicador Me faltaría Emolacria Emolacria me daría un multiplicador también del 50% Creo Y no sé cuál más Estoy pensando que igual Deberíamos ir a por Delirium Gente Yo creo Porque a Delirium Tienes que ir mucho más fedeado que con The Beast Y aprovechando que estoy ultra fedeado a un nivel criminal ¿Qué pensáis? Mejor Delirium Yo veo mejor Delirium ¿Eh? Sudores fríos Hasta luego Link Creo que va a ser mejor Delirium Sí Y dejamos The Beast para otro momento Así que Vámonos He hecho bien, ¿no? Bajando por aquí Vale, sí Ok Pinky Shot Oh Pinky Shot no estaría O sea Disparos de veneno no estaría nada mal Es mejor que la corona ¿Cuánto me aumenta la corona? Espérate Vale La corona me quita 15 Yo creo que tener disparos de veneno Es mucho más importante Porque el... El daño de veneno es muy tocho, tío Más que la corona puede ser Bueno, no sé Tengo dudas Bueno El daño es más consistente que la probabilidad de envenenar Yo creo Sudores fríos Sí Un smelter La canica Un gulp Dios, vaya pedazo de lágrima que tira Fates Mira el daño, mira el daño 123 Es que One shoteo a todo A todo, tío Qué locura Otra jeringa, ¿no? Pero es adrenalina Ah, no, no Es hormonas Vale, espera Es que no veo, tío No veo Vale, moneda de papá ¡No, mierda! ¡Vaya, coño! Aquí no tengo nada más que buscar Falta daño Falta daño, tío Falta daño Voy bien de todo Pero falta daño Más cara de Eva también Es verdad Más cara de Eva sería la leche, tío Es que multiplicadores me faltan Polifemus Creo que también Hemolacria funcionaría Quizá proptosis Pero no estoy seguro Nada, paso, tío No sé qué otros multiplicadores me faltan Creo que Godgea también tiene un multiplicador Si no me equivoco ¿Qué ha pasado? Vale, Stars Infested ¿Qué es esto? Gigante Ah, vale Incrementa el tamaño de los pedos La mierda Me voy a guardar Ahí va Bueno, a ver Me han pegado Bueno, Gerier A ver si no sepas jugar Vamos ¿Qué pasa, mano? ¿Cómo estás? Rock button Es que si me sale rock button No perdería ya nada de daño Bueno, a ver A ver lo que se viene Primero la tienda Ay, tengo restock también Ay, Dios santo ¿Cómo hago esto? Caos Caos Vale, caos viene después de la tarjeta, ¿no? Y la tarjeta viene después de la llave de mamá Buah, qué difícil, tío Si toca 6.000 lo tomas Me salió antes No creo que salga ya Espérate un momento Esta llave, tarjeta, caos Y aquí nos vendría bien Yo creo que 1 más 1, ¿no? 1 más 1 viene después del reloj Y el reloj viene después de starter deck O sea, sería starter deck, reloj 1 más 1, ¿no? Joder, cómo estoy, ¿no? De hecho, podemos hacer así Soy Dios ¡Máscara de Eva! Gente, la máscara de Eva, ¿eh? Máscara de Eva está después de Speedball, ¿no? Vale, y Speedball está después De la bomba Vale ¡Mierda! Bueno, no pasa nada No pasa nada F, gente Joder ¡Qué fail! ¡Brimstone! ¡Qué cagada, coño! Vale, Brimstone está después Del reloj Y el reloj está después De Fanny Pack, ¿no? Vale Por favor, gente Brimstone sí, por favor Brimstone sí, por favor Brimstone sí, por favor Fanny Pack Espérate, ¿cómo es? Fanny Pack, reloj, Brimstone Fanny Pack, reloj, Brimstone Toma Vale, esto sí ¿What? Ah, pero no funciona ¡Qué mierda! Pues aquí me gustaría La... El bozal de perro El bozal de perro Me intentaría verlo Bueno, me llevo restock, ¿sabes? En fin Esto es una caoscar, ¿no? Huge growth Dinero es poder Pero no tengo... Bueno, tengo dinero Con uno más uno Podría sacar dinero Con uno más uno, ¿eh? Vamos La vela te habría sido buena opción También, sí Aquí me vendría bien El halo O aquí arriba Uf, no me gusta nada, ¿eh? Me llevo el halo Que es... Es una estadística, supongo, ¿no? Se me da mejor De izquierda para derecha ¿Sabes? Bote de píldora Halo Toma Vale Ya tenemos 100 de año base Let's fucking go No me da monedas Cerdo capitalista Jacob's Ladder Bueno, no es Qué pena que no funciona El brimstone, tío Y qué lástima que Hash Tenga armadura, tío Qué lástima que este cabrón Tenga armadura, ¿eh? Vale Estornudo ¡Hostias! Toma 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 Eres patético Vale Vale, voy directo Delirium Creo que para tener Retrato normalitas Ah, Beavs Rai Dos brimstone La arenita Carreando Seguro Guapísima la run Guapísima, tío Guapísima Qué bestialidad de run Voy a explorar Voy a explorar todo el piso Esmolrock No me interesa nada, ¿no? La brújula Pues, yo qué sé La comida La comida da daño, ¿no? ¿Qué he cogido? Kidney Bean Me cago en mis muertos Esto debería ser para YouTube Es que esta partida es para YouTube Obvio que esta partida es para YouTube ¿Qué pensabas, tío? Coño ¿Quieres coger esto, bobo? Vámonos Bueno Bueno Vale Foto Hostia Forget me now, gente Forget me now Y los ultrachetamos más Como coja mi signo Eferrun, ¿eh? Si cojo mi signo Eferrun Hostia Hostia, qué presión Hostia, qué presión Va, forget me now Speed up Speed up Vale 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 Tecnology, quizá Chico, Tecnology Ah, volar, volar Lord of the Pit, es verdad Lord of the Pit Está después de Leo Y Leo está después Del bra Mierda Es difícil, eh, chicos No sé si lo habéis jugado alguna vez, ese objeto Pero me cago en la puta, que difícil es Oh, The Sun Gracias Vale, Delirium es el que está más arriba, ¿no? Oh, vaya bicho soy Escucha, Delirium es el que está arriba del todo, ¿no? Porque es el más alejado, supuestamente Delirium es el de la izquierda Ah, el de la izquierda del todo, ¿no? Seguro Porque supuestamente Delirium es el más alejado, supuestamente Mierda Proptosis No, proptosis es una mierda Proptosis no Cualquier cosa menos proptosis, yo creo Vale Proptosis me reduce el daño, tío Sí, este error es para YouTube, gente O sea, sobra Sobra la pregunta, tío Debe tener hueco de dos habitaciones Pero puede ser el más cercano perfectamente Hombre, Delam ¿Qué pasa, crack? Un abrazo, a seguir bien ¡Triple shot! Vale, un momento Me tengo que llevar Inner Eye Aunque tarde 30 años en cargar Inner Eye Me tengo que llevar Inner Eye Inner Eye está después Hostia, qué putada, chaval ¡Mierda, puta! Qué difícil es esto, tío Qué fail ¿Qué es esto? El alma de Lázaro ¿Y qué hace el alma de Lázaro? Quita coña Morir e inmediatamente resucitar Comido corazón Con algo de invencibilidad Quita coña Como una vida extra, dice Nah, vaya Bueno, espérate Hombre, ya lo he recogido Que nunca lo había recogido Nunca había recogido ese ítem ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay priestess No Es que me quiero llevar Hughes Grouth A ver cuánto daño No, no, la voy a usar ¿Qué es esto? Two of Hearts ¿Cuánto daño puedo alcanzar Con Hughes Grouth? Supongo que no mucho, ¿no? Pero A ver, este no es delirium, ¿no? Este de aquí abajo no es Strange Dos contra... Ay, qué poco Uy, qué grande soy ¿Qué pasa, Blue Baby? Te me cuidas, ¿eh? Uf, todo malo, tío Todo muy malo, ¿eh? Quiero Vinky Vale, pues solo queda uno Qué bonito Qué bonito es el caos, ¿eh? Qué bonito es el caos, gente Buenas tardes Salud Repetimos de boite Ay, pero ¿cómo puedo revelar el mapa ahora? No tengo para revelar el mapa, gente Mierda Vamos a ciegas Vamos totalmente a ciegas Eh, 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 aquí puedo sacar cosas Aquí puedo sacar cosas, ¿eh? Daddy Longless, ¿no? Es lo mejor que me puede tocar aquí Ahí está Daddy Longless no está nada mal ¿Para cuándo no voy a editar el LOL en el canal de LOL? Cuando tenga editor Cuando tenga editor, bebé El bolso de mamá no habría estado mal Eh, la cabeza de guppy Me vendría bien, yo creo, ¿eh? Cabeza de guppy estaría Qué puta madre Toma Uff Sad bombs Nah Las moscas van a meter ¿Tú sabes lo que van a pegar las moscas? Eh, amalgama Amalgama O Majin Skin también Me voy a llevar amalgama aquí Espérate, amalgama está después del dado, ¿no? No veo, coño Lanzaría a Brimstone las bombas Va, me da igual ¿Así voy a armarme amalgama? Mierda, tío Libro los muertos Malo soy Perdonadme, soy muy malo ¿Qué de aquí? Pff, no hay nada que me interese, en verdad, ¿eh? Pff, al azar Coño Hostia, moquetes Moquetes O Ojo del cultista Prefiero moquetes, yo creo, ¿eh? Bueno, ojo del cultista es muy bueno también, ¿eh? Buenas, Frody, ¿qué pasa? ¡Tú, moquetes! Moquetes Moquetes es Dios, ¿eh? ¿Qué hacía Death? Vamos a ver, ¿me dejas en paz? Ah, es verdad, invocabas Ah, es una basura Buenas tardes Eh, podemos sacar el Coyoynet aquí, ¿no? Con Sister Maggie Toma Ah, me falta otro Se viene, gente 57 daño Me ha dado huge, huge growth What? Mira el moquete El mega moquete Mierda He perdido la corona de luz He perdido la corona de luz, wey Mira el moquete Mira los mega moquetes He perdido la mitad de daño por el hit Grande, mano Eh, gente Ha estado brutal la run, ¿eh? ¿Qué me han dado? Hemoptisis Vaya pedazo de run ¿Cuánto ha sido? 175 daño ha sido el cap, ¿no? Creo que 175 ha sido lo máximo que hemos llegado en daño Ha estado brutal Ha estado brutal la partida Brutal Gente de YouTube Suscríbete Activa la campanita Deja un like Y sobre todo Vente a Twitch ¿Vale? Vente a Twitch Todas las noches Después del lolcito Un reto de Isaac ¿Vale? Y salen partidas tan puto locas como esta Espero que la hayáis disfrutado Nos vemos Están partidas con lalerin ¡Suscríbete! Gracias.